Nos encontramos en el cruce de la avenida Angelelli, Independencia, el primero de marzo, se ubica, ¿verdad? Sí, 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 sí. En la esquina del Hospital de la Madre y el Niño. Bueno, acá se ha producido un tremendo accidente de tránsito entre una camioneta que al parecer estaba destemida, esperando que le habilite el verde del semáforo para cruzar por Independencia, para cruzar Angelelli. Vino de atrás un automóvil BW Golf color gris y le pegó con tanta fuerza Franco que la hizo llegar a la camioneta a la mitad de la calle, ya cruzando a Angelelli. El automóvil BW, conducido por un efectivo de la policía de la provincia, está totalmente destruido, pero totalmente destruido en la parte delantera. Está la ambulancia en el lugar, atendiendo a quienes venían tanto dentro de la camioneta como dentro del automóvil. Está la ambulancia en el lugar, te estoy hablando desde hace ya casi media hora, que no se mueve la ambulancia. Suponemos que ha de ser por una cuestión de gravedad en los accidentados. Gracias por ver el video.